Vamos a observar el día de hoy algo interesante, algo que de verdad todavía tengo bastante, bastantes ganas de ver Y yo sé que ustedes posiblemente ya lo vieron, pero yo no, porque anoche estaba trabajando como un buen esclavo Vamos entonces a iniciar como debemos hacerlo el día de hoy con el primer trailer El primer trailer que vamos a ver hoy es el de Super Mario Odyssey Anunciado el día de ayer, no he visto el trailer todavía, pero espero que esté impresionante como vi en algunos lados Porque de verdad fue increíble, vamos a ver, Nintendo Switch, empezamos entonces el trailer Y empezamos bien señores, a ver, esto no parece Mario al principio Vamos a ver cuál es el cambio aquí Vaya, de verdad que si hubiera visto esto directamente en la presentación, no me hubiera dado cuenta de que es Mario Es decir, es Mario, señores A ver Es Mario en el mundo real Y empezamos con un clásico, una clásica vista de Mario Vean, vean, porque hay personas reales Porque hay personas, taxi Vamos, digamos Wow, esto se ve impresionante Vaya que se ve bastante distinto a lo que estábamos acostumbrados de ver en Mario Después de 3D World y después de todos los New Algo que han salido Esto es algo distinto, señores Me recuerda mucho a esa sombrilla de Super Mario Sunshine Veamos qué más hay por ahí Son otros como mundos ¿Mundos? No creo que sean mundos Parece que son otros distintos escenarios Wow, se ve impresionante todo esto Agua Esto se ve como un Mario como debe ser Es decir, como los Marios de antaño Como Super Mario Galaxy Como Super Mario Sunshine Señores ¿Qué es esto? Nintendo, ¿qué estás haciendo? A ver Claro, típico Wow, ¿qué es esto? Un tenedor Bien Esto está Vean esa calavera Son como distintas Wow, Bowser ¿El gorro? ¿El gorro es el nuevo? Sí, el gorro es una nueva mecánica Claro que sí Vean ese perro Wow Señores Estamos ante uno de los Marios más interesantes De los últimos tiempos Y debo decir que soy muy fan De los Marios anteriores De Super Mario 3D World Fue un super fan Y me encantó hasta el final Bastante Imponente ¿Es eso? ¿Qué es eso? Wow Super Mario Odyssey Señores ¿Qué es Esto? ¿Nintendo? Claro El gorrito tiene Tiene ojitos Tiene ojitos El gorrito es parece Algo que tiene que ver Con la historia Supongo Nintendo Muchas gracias Nintendo Por esto De verdad Que debo decir Que es Uno de los juegos Lo que no vi Es fecha No sé Si ya tiene fecha De lanzamiento Posiblemente Si ya lo tiene Voy a ponerlo Voy a ponerlo En el video También Pero supongo Que debería de estar Al mismo tiempo Que la salida Del Nintendo Switch Aunque Según estoy viendo Según estoy viendo Aquí Es Holiday Es Holiday Es Holiday 2017 Vamos a tener que esperar Un buen tiempo Por este juego Todavía Menos de un año Es decir Es bastante razonable Para ser anunciado El día de ayer Entonces Bastante Bastante interesante Vamos a esperar A ver que más hay Y nos vemos La próxima vez Aquí en Wildrus Gaming Gracias por vernos